El panadero con el pan, el panadero con el pan, el panadero con el pan. Este suculento y hermoso gameplay para todos y todas ustedes. Bastante complicada, que hijos de toda su... Amigo, hay fiesta prismática, ¿por qué votan por el botín? A ver, no está mal el botín, de hecho, acabo con una partida donde había botín y la verdad que estaba bastante entretenida. Pero, pues bueno amigos, en cada fase nos van a dar un botín aleatorio, ¿no? Así que bueno, vamos a ver cómo resolvemos. Gente, quiero jugar una compo que es muy, muy, muy complicada de jugar. De hecho, no entiendo muy bien cómo y por qué funciona, pero la quiero jugar, ¿ok? Se las quiero subir pronto porque es una compo que hace unos 5 o 4 días la empecé a ver mucho en Twitter. Que la empezaron a spamear de que era algo muy fuerte, muy bueno. No entendía el por qué y al parecer es que sí, es una compo jugable. Entonces, quiero intentarla. Vamos a ir de momento aquí con Shyvana, cambiaformas. Sí, vamos con cambiaformas. Podemos intentar también, si no sabes qué, Cassiopeia 3 con cambiaformas, que está bastante decente. Amigos, la compo del día de hoy la van a estar viendo ahí en pantalla. Por si la quieren replicar durante sus partidas, le saquen una capturita de pantalla y la usen como ejemplo, ¿vale? Como guía. Recuerden también que si les va bien en esa partida o mal, pueden etiquetarme en Twitter o en Instagram. Y yo por ahí estaré viendo sus partidas. Las compartiré y esas vainas, ¿ok? Así que nada. Eh, a la mierda, ¿ok? Pues vamos con Blikstrang, ¿no? De momento, también vamos con cambiaformas y nos quedamos en esto, gente, ¿ok? Pero nada, amigos. Mientras tanto, ¿por qué no aprovechar la etapa de minions como todos los días? Si ya es costumbre para desearles a todos ustedes un buen provecho. Si están comiendo, desayunando o cenando mientras ven este video. Muchísimas gracias, gente, por apoyar mi contenido en la hora sagrada de la comida. Ok, a ver. Aumentos bastante de mierda, la verdad, güey. Eh... A ver, estudio paciente, si no. Alto voltaje, bro. Dame algo útil, por favor. Amigos, a larga distancia. A ver, puede llegar a ser útil, la verdad. Flexible. Ok, flexible. Pues vamos con flexible, amigos. Vamos a ver qué nos da. Oh, no, perfecto. Ok, ok, gente. Vamos a forzar el Ezreal. Me lleva a la mierda. Eh... Uh... Relicario enervante para algún tanque, quizás. También puede ser Luden para... Para güey, si no. Gente, ¿sabes qué? Voy a forzar. Y me la pela absolutamente todo, amigos. Voy a forzar la composición de Ezreal, este... Línea frontal. Vamos a meter esto, qué sé yo. Por meter algo. Vamos a darle el blaster a esta. Eco de Luden por acá. Y armamos Morelo, ¿no? Para güey. Estos objetos van a ser de güey. Gente, voy a forzar. Ya, mira, qué chingón. Ja, ja. Güey, es que estoy muy feliz porque esta compo es muy complicada de jugarse. A ver, amigos. Voy a jugar el Ezreal línea frontal. ¿En qué se basa? En jugar en Ezreal de línea frontal. Así como lo estáis escuchando, ¿ok? ¿Qué cosas hay que tener en cuenta para jugar esta composición? Una, tener el emblema de pistolero. O dos, que sería la mejor opción. Tener el aumento que se llama Buscando tu centro. O Buscando su centro. Una cosa así se llama, ¿ok? Que no es que tú te busques tu propio centro. Vaya tienda de mierda, la verdad, ¿eh? Vaya tiendita de mierda. En esta composición hay que jugarla con el emblema de pistolero. Esa sería una de las condicionantes para jugar esta composición. Para saber que hay que jugarla. Y la segunda sería tener el aumento de Buscando tu centro. Que es un aumento que te da vida y más daño y curación a la ficha que está al centro del tablero. Que es justamente donde se posiciona a Ezreal, ¿ok? Entonces, serían una de las dos cosas que te diría, ¿ok? Juega o no juega Ezreal al 3, ¿ok? Pero si no tienes esas dos condicionantes, evita jugar Ezreal línea frontal 3 estrellas. Porque seguramente vas a fracasar en el intento. De hecho, directamente es que no sé si funciona. Yo he visto gente que dicen que está con pues meme. Hay otros que dicen que funciona. Yo, mira, no tengo ni la más mínima idea. No sé ni siquiera por qué carajo funciona. O sea, no tengo idea por qué va línea frontal, amigo. No tengo ni la más mínima idea. Pero bueno, vamos a ver si podemos resolver. Vamos a vender acá para hacer economía. Este, amigo, qué tiendas de mierda, ¿no? O sea, no tengo un carajo que usar. En fin, amigos, a ver qué onda por acá. Nivel 5 para este brother. Tiene por ahí portales. También tiene por ahí Nomsie con cazadores en Jinx. Ok, deberíamos perder racha en teoría por acá. Wiltea a la Cassiopeia. A ver, matamos Cassadin. Warwick camina por ahí línea trasera. Shibana, Shibana, amiga, era para el otro lado. Era para el otro lado. ¿Qué carajo estás haciendo, tarada? Bueno, amigos, no importa. A ver, sabía venir que íbamos a perder ronda. O sea, mi mesa es que literalmente parece que estoy jugando en... Parece que estoy bronce 4, amigos. O sea, mi mesa no tiene ningún tipo de sentido. Pero bueno, por lo menos, amigos, 10 de oro. Vamos a Carrusel. A ver si nos dejan algún espadón o un arco curvo, ¿ok? Espadón, arco y guanteletes es lo que queremos. Huey con espátula está bastante sabrosungo. No te voy a mentir. Pero en esta compo queremos espadones, guantes y este... Bueno, espadones y guantes, en verdad. Porque queremos llevar Filo del Infinito, Sanguinaria y Mano de la Justicia. Es importante esos tres objetos. Güey, ¿no me van a agarrar espadón? Nada, buenísimo, amigo. Me lo dejan. Gente, es que es importante tener los tres objetos perfectos en Ezreal. Pero mira este, güey. Flexible con la mierda este igual que yo, güey. Güey, se me va a quitar Waze, ¿eh? Ok, venga, va. A ver, en teoría solamente uno nos va a contestar la composición. Y el otro nos va a quitar un par de Waze. Pero por eso no hay tema, ¿no? A ver, podemos pegar a ver si me da algo interesante. Ah, Shyvana 2. ¿Qué carajo me convirtió? Pues a ver, nivel 5. Metemos esto. Vamos a meter Silian mejor con estos objetos, gente. Seguramente va a funcionar mejor que... ¿Cómo se llama? Que Cassiopeia. Vamos a ponerlo de esta manera para proteger un poco los cambiaformas. Así nos aseguramos de que puedan llegar a voltear los dos. Y ganen esa bonificación de vida, gente. Venga, venga, venga. Amigos, estoy cuidando la forzada del ciclo. Mira este tipo, amigo. Qué perro. O sea, agarró flexible. Güey, qué posibilidad hay. O sea, somos dos cabrones con flexible de aumento. Y además a los dos nos dan de primera opción el emblema de pistolero, güey. ¿Qué pedo con eso? Él también tiene objetos para, güey. Espero que no busque Ezreal al 3, güey. Porque si busca Ezreal me va a joder horrible, güey. Si busca Ezreal al 3, o sea, me hace mierda, literalmente. Si lo busca al 2, bueno. Pues no hay tanto drama. Qué poder, amigos. Venga, Katarina por ahí. Tiene 3 bastions, aditas, ok. Esperemos que... No, Kata va a saltar a mí. Si le antivé sí que no salte, pero... Estamos ahí todos al centro. Ahí va la primera ulti. No hace mucho daño que digamos. La Katarina tampoco hace tanto daño. Vamos. Somos 5 fiches contra la Katarina. Uy, ¿quién fuera Katarina, amigo? Para tener 5 fichas alrededor tuyo. Agarrándote del cuello de aquí. Venga, gente. Seguimos ganando, güey. Una pena que no podemos hacer 20 de oro aquí, pero... Pero bueno. Estamos chilling igual. Loco, qué tiendas más nefastas, coño. Tenemos a Ezreal, gente. Y tenemos Filo del Infinito. ¡Oh! No, 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 no. Buenísimo, buenísimo. Buenísimo, güey. A ver. No, no me de sobrenatural. ¿Qué es esta basura, güey? No me sirve. A ver, Warwick 2. Acá tenemos para meter más pistolero. Eh... Esto así. No, es que... No, no, no. ¿Sabes qué? Vamos a dejarlo así para usar de mientras sobrenatural. Por acá. Y ahorita a nivel 6 ya metemos a Ezreal, güey. Vamos a aguantar de momento. Entonces viendo Warwick, ¿no? Si gano hacemos 40, sí. Nos quedamos de momento estas fichas, gente, ¿ok? Eh... Vamos a buscar, como te digo, gente. Filo del Infinito, Sanguinaria de Ezreal, ¿vale? A ver, gente. Lo que vi esta composición... Yo pensé que se jugaba con 4 vanguardias, pero no. Se juega con 2 vanguardias y 2 bastions. No sé por qué, la verdad. Pero la vamos a jugar tal cual la juega la gente que sabe. Porque yo no tengo idea de esta composición, pero en lo absoluto, ¿ok? Dios de mi vida, amigo. El vecino está cortando madera o fierro. No tengo idea, amigo. Pero vaya ruido está marcándose. Pues bueno, gente. 3 de racha, 40 de oro. Jodió mi vecino, amigo. Es que no hace ruido en todo el día. Me pongo a grabar y decide que es tiempo de hacer tal hache en su casa. Venga, no importa, gente. Segundo aumento. Reiniciar misión. No, obviamente no, ¿verdad? Me va a vender misión real esto. Yo creo que es boleto plateado. No me dieron lo del centro, pero boleto plateado es muy bueno, gente. Porque así podemos sacar esto al 3, ¿ok? Vamos a meter acá Filo del Infinito en Ezreal y le vamos a poner espadón, ¿ok? No lo vamos a poner en línea frontal aún porque no tenemos curación, gente, ¿ok? Entonces, creo que este no va a jugar Ezreal 3, parece. Cuando tengamos ya la curación en Ezreal, lo ponemos en la línea frontal. Mientras tanto, yo creo que todavía no, güey. Venga, va, amigos. A ver qué onda por acá. Re-roll de Zoe Ari. De momento no tiene nada muy espectacular en su composición. Vamos a ver por acá. Ulti de Zilean en la popi. Va a aplicar corta curación. Definitiva de Ezreal golpea en 4 unidades. Hace muy buen daño. Ulti de Zilean por ahí también para el aturdimiento. Oye, vamos fuertes, ¿eh? Vamos fuertes. Me gusta. Estabilizamos bastante bien en este punto la partida. Y de economía voy espectacularmente bien. Acá el chiste, amigos, es llegar a nivel 7 para conseguir a Ezreal al 3 ahí. Porque a nivel 7 es donde más porcentaje tenemos de fichas de coste 3, ¿ok? Mira, Mordekaiser 2, Rumble. Vamos a subir Morde 2, que no lo voy a usar en la compo final. Pero de mientras funciona y es útil, ¿ok? A ver qué onda por acá, gente. Sobrenaturales. Ya tiene Malphite. Ojo, cosplay de Malphite. Cosplay de Malphite en los comentarios. Te mando un saludo, Rey. Si me estás leyendo esto. Gracias por tu labor y tu perseverancia. Será recompensado un día de estos. ¿O no? ¿Quién sabe? Muy bien, amigos. Venga, racha de victoria de momento. Es 5 de victoria, 50 de oro. Vamos bastante, bastante guchis. A ver, ese espadón de calice está muy sabrosungo. Pero sinceramente yo quiero ir por la sanguinaria, güey. Vamos por la resistencia mágica. El Tamkench también está bastante interesante. Porque recordemos que va en la compo final. Pero creo que no lo puedo meter hasta nivel 7 a Tamkench. Creo que hasta nivel 7 no lo podemos meter, güey. Así que vamos a buscar la sanguinaria de otra vez en Ezreal. Y así ya tenemos dos objetos buenos en él. Eh... Ah, no. Es desmejora. Pensé que me daba fichas de más alto. No, entonces no. Ok, a ver. Sanguinaria Ezreal. O sea, a una estrella no sé si todavía sea capaz de soportar el Burst. Además no tenemos 4 pistoleros. Y es importante tener los 4 pistoleros, me parece a mí. A ver, es que a lo que entiendo es... Es la línea frontal para poder activar la pasiva de pistoleros pronto. O sea, que le carguen. Como lo vas a llenar de full regeneración de vida. Es... Que ultee. Le van a hacer daño. Se va a curar. Ganamos el boost de daño de pistoleros. Este... Y pues él se cura con la sanguinaria y la mano de la justicia, ¿no? O sea, me da a entender qué es eso. Pero no sé si va a poder sobrevivir todavía este... Sin los... ¿Cómo se llama? Perdón. No sé si vaya a valer la pena sin el daño de los pistoleros, güey. Así que vamos a aguantar. Gente, con la tontería estamos en racha victorias ya, eh. Podríamos cambiar acá, ¿no? Meter cuatro pistoleros y vanguardias, güey. Así. Y quitamos si no helis de mientras. Perdemos ahí este sobrenatural. Pero por lo menos ganamos pistoleros. ¿Qué trae este? El de la Katarina. Mierda, estoy mal posicionado contra él. Ya también tiene buen mejor azul. A ver, ulti de Mordekaiser. Impacta en tres unidades. Aplica el cortacuro del Morelo. Katarina no golpea a Ezreal de momento. Eso es bueno. Primera definitiva de Ezreal. Solamente golpea tres unidades. Estamos matando un par. Ulti de Mordekaiser de vuelta. La Katarina que está haciendo muchísimo daño. Se cura demasiado. Otro ulti más de Ezreal. Veamos si puede llegar a ser la épica. Escudo de Blixen para aguantar. Dale, amiga, Katarina. Apareces Beyblade, loco. Gira un chingo. Amigo, toda la Team Fate girando la mierda seca. Pues bueno, gente. Perdemos racha. A ver, ya se veía venir, la verdad. Este tipo tiene Katarina 2 y una Gwen. Yo tengo Ezreal 1. Normal, normal perder acá racha. Rumble 2, Hecarim. Ok, bien. Hay que empezar a hacer el cambio de las unidades, güey. Hay que reír acá a nivel 7, gente, buscando las fichas que vamos a ocupar en la composición, ¿ok? Ok, amigos. A ver, nos dieron Ezreal. Eso es buenísimo. A ver, ¿qué trae esto? Sobrenatural. Amigo, es jugar 10 sobrenaturales, gente. Eh, vanguardia. Es que podría agarrar espátula y reforjarla, ¿no? Puede ser. Vamos a ponerla aquí de mientras. Varus. Ezreal 2, muy bien. Güey. A ver, hay que hacer el cambio de fichas de una vez, cabrón. Esto en lugar de esto. Y... Kabardina. Esto, Tamkench. A ver, estos objetos son de, güey. Podemos hacer diente en Ashur. Acá. La mierda. Bueno, ahorita ponemos bien objetos, güey. Gente, perdón. Perdón si me ven algo torpe, güey. Pero es que, sinceramente, o sea, yo nunca he jugado a esto, cabrón. Ni siquiera sé cómo funciona. O sea, yo lo vi en Twitter. Veo que todo el mundo está hablando de esta composición. Y quiero probarlas para traérselas pronto acá al canal, güey. Ya sabes que yo me gusta probarla. Apenas la veo. Forja portátil. Puede ser interesante. Forja caprichosa. Caster de combate no suena mal, eh. Para darle un poquito de escudo a Ezra en línea frontal. Tristana. ¿Por qué está Tristana? Vamos a poner esto al frente, güey. A ver, esto ya no. Tamkench se juega. Esto y esto. Ah, claro. Qué idiota. Entonces, ¿cómo reforjamos? Así, ¿no? Mejor... Ah, claro, no. Pero no, no puedo, güey. Quería reforjar ambos emblemas de esto. ¡Eh! Son muy buenos. Son buenísimos. Shen. Ah, la mierda. Lo comencé. Hay muchas cosas muy buenas, ¿no? Shen en lugar de qué, güey. En lugar de Tamkench. Si no, de mientras. Hacemos de momento pistolero acá. Tenemos seis ya. Emblema Adita se lo podemos dar a Varus. Así le damos el esto. Espadón por acá. Amigo, piromancia Ezreal. Piromancia Ezreal podríamos. Es que según yo sí o sí ocupa doble curación, güey. A ver, voy a esperar, güey. Porque si no me dan para hacer la mano a la justicia Ezreal, le damos emblema de piromancia, güey. Pero es que yo creo que sí ocupa la doble curación Ezreal, güey. O sea, a lo que leí, a lo que escuché, es que la doble curación de Ezreal es súper, súper necesaria. Además de todo el bursteo que vas a tener con los objetos perfectos, está bastante bien. Pero bueno, gente. Primera Teamfighting a frontal y ya perdimos, por cierto, ¿eh? Hecarim 2. A ver, vamos a posicionarme un poquito mejor. Piromancia. Venga, va. Venga, gente. Venga, venga. Va, 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 va. Tenemos la composición, pues, ya más o menos hecha, güey. A ver, Wukong 3, triple, triple coso de esto. Tiene por ahí Jinx. Ezreal, a ver acá. Te reposicionas. Gana escudo de caster de combate y de sanguinaria. Sigue pegando. La Jinx le sigue pegando. Amigos, una mierda esto. Me mintieron, güey. O sea, ¿qué carajo es esto? Amigos, se murió instantáneo. No pierde el agro. ¿Fui troleado? O sea, o sea, ¿me estás diciendo que la compu era troleada de Twitter? Amigos, es horrible. A ver, solamente hay lágrima, güey. Vamos por el Tarek lágrima. O sea, simplemente hay que intentar sí o sí armar la mano de la justicia, güey. Hay quien... Dos de oro. A ver, dámelo. Todo lo que sea oro para poder seguir roleando me gusta. Varus 2. LOL. Ok. Tankench, amigo. What the fuck? La cantidad de coste 4 que me están saliendo, ¿no? Vamos a poner esto por acá. Venga, gente, venga. Al parecer, el posicionamiento más o menos es así. Varus y Wey a las esquinas. Ezreal al centro. Ahí está la ulti. Ahí se cura. Es que, ¿ves? Lo que pasa es que a Ezreal le pegan, le baja la vida y cuando ultea se cura. Y con la mano de la justicia debería ser todavía más. A ver, ¿qué onda? Madre, es que encima tiene Bolívar, este... No, amigos, que la gente está muy fuerte. Me engañaron. Me engañaron. Esta mierda no sirve, güey. Es una estafa. Amigo, me estoy viendo muy triste, güey. La verdad que me estoy viendo muy triste. Porque he estado tratando de grabar este video y me pone triste que es una estafa esta mierda. Dale, bro. Dame Ezreal más. Tamkench. Mira, Ezreal. Nice. Shen. Vamos, amigos. Una oportunidad más de que Ezreal nos demuestre que estamos equivocados y que es una piche que hace cositas. A ver la ulti por ahí. Impacta en tres unidades. Muy bien. La ulti de Catarina que le da a Ezreal. Ulti a Ezreal de vuelta. Se reposiciona. Catarina que lo persigue como tu ex contigo. Eh, eh, eh. ¿Le ganamos? Eh, eh, eh. Está funcionando, eh. El Ezreal kamikaze, güey. A ver. Sí, es que es eso, güey. Es que le peguen. Que ulti de pronto. Que gane un huevo de daño. Y eventualmente por la cantidad de daño que tenemos va a morir Ezreal. Pero vamos a matar a todo el mundo porque haremos más daño que los rivales en menor tiempo. O eso es lo que estoy entendiendo más o menos. Si alguien conoce más de la compa que me corrijan en los comentarios. ¡Ah, guante! Gente, tenemos guante. Tenemos objetos perfectos, gente. Tenemos objetos perfectos para Ezreal, amigo. Tenemos mano de la justicia. Objetos perfectos. A ver, así en teoría ultea antes y se reposiciona mejor. Eh... Amigo, eran 10 sobrenaturales. Vamos con piromancia. Venga, gente. Hay que seguir relando por el Ezreal. Vamos a buscar filo al infinito acá en Varus. Amigos, tenemos objetos perfectos. Entonces, en teoría, ya Ezreal no debería morirse. Shen. Ok, faltan 12 Ezreal y ya estamos, gente. Piromancia a... A Tristana, ¿no? Porque eventualmente irán Smulder, güey. Pondremos Smulder acá. A ver, amigos. Vamos a ver a Ezreal. Con esa lágrima de la mala justicia. Mira, se reposiciona antes. Sí, se cura full vida. Se cura full vida. Ahora está mucho mejor. Ahora funciona mejor con todos los objetos. Igualmente me está reventada la cola, ¿no? A ver, ahí. Se vuelve a curar. Se muere. Ulti de güey. Explotamos. No me agarraron de güey. Esto funciona, gente. Funciona. Simplemente no tenía yo objetos perfectos de Ezreal. Por eso es que no aguantaba ni un pedo. Pero ya con los tres objetos... A ver, sanguinaria la escudo y locura. Más una justicia, locura. Y hace que ulté un poquito antes la primera definitiva. Y le buffa el daño del filo infinito, además. Venga, gente. Falta solamente un Ezreal. Artefacto puede ser de utilidad. Tenemos Ezreal. Tres estrellas, gente. Ahora sí podemos empezar a subir de nivel. Vamos a subir de una vez. Metemos Tampkench. Vamos a poner de momento esto por acá. Y vamos a darle cañón de fuego rápido a... Pues mira, Tristana misma, ¿ok? Venga, va, gente. Amigos, el arcana... Güey, tres. Madres, que no sé si Ezreal la aguante. El arcana en Hecarim siempre, ¿ok? Porque nos da daño físico y reducción de daño. Eso también nos va a ayudar. Esta reducción de daño. Para que Ezreal no nos one-shoteen. A ver, ¿qué onda acá? Le cargan el mana. Ultea. Se reposiciona. Definitiva. Se curó ya full vida. Güey y Varus también haciendo muchísimo daño. Otra ulti más de Ezreal. Gente, funciona esta mierda. Funciona, güey. Funciona. Funciona. Vamos. Venga, gente. El Ezreal chino, amigos. No te puedo creer el Ezreal chino. A ver, ¿qué onda contra Güey? Tres. Suena el tres. Lo focusean por acá. Salta hacia atrás. La ulti que impacta en la trasera. Pega una barbaridad. Güey y Varus también haciendo de las suyas. Vamos. Amigo, no puedo creer que esta mierda funcione. No te creo que esta mierda esté funcionando. Pues agarramos, si no, ¿qué? Sablepistola, güey. Agarramos Sablepistola, ¿no? Y le damos, este... Le damos acá para después meter a Smulder con tanto piromancia y darle también un poco de curación con esa Sablepistola, güey. Gente, si subo al nueve, meto cinco piromancias, ¿eh? Porque tenemos dos espátulas de más gracias al flexible, güey. Hay que buscar un charm de combate, eso sí. Un Smulder. Vamos a meterlo. Ah, pero pierdo a Dita, güey. ¡Oh, asesino Ezreal! Nah, buenísimo. Que salta hacia atrás, ¿no? Se va a reposicionar igual. Este... No sé si dejar esto, güey. ¿Quita rumble? Es que me da vanguardia. No, mira, ¿sabes qué? Sacrificamos de mientras el objeto Hada y luego lo buscamos de vuelta a meter Tristana. Ya conocemos nivel nueve. Venga, gente. Ahora tenemos Ezreal asesino. Ya no es más Ezreal kamikaze. A ver qué tal contra Ari. Soy al tres. Ahí salta hacia atrás. Le empieza a pegar a la Ari. Vamos a ver si la puede llegar a matar. Vamos. Ultea. Mierda. Mierda. Resuelvan. Güey Varus, por favor. Oh, my God. No. Qué cagada acabo de hacer. Qué cagada acabo de hacer. La acabo de cagar. Qué cagada, gente. Venga, amigos. Venga. Vamos, vamos. Aguantemos, por favor. Una teamfight más. A ver acá. Le cargan el maná. Se reposiciona. Definitiva. Impacta. Se cura. Cae el Bolivar. Smulder, que también hace mucho daño. Ulti de Varus para ayudar a limpiar el tablero. Güey también aplicando muchísimo daño. Otra definitiva más de Ezreal. Impacta en la trasera. 1.300 de daño en los campeones rivales del enemigo. Y vamos a terminar ganando. Es verdad que es el bot. Pero mira, 10.000 de daño. El Ezreal ahora sobrevive y full vida, eh. Amigo, pensé que todo esto era un espejismo y no funcionaba esto. Top 4 ya con la tontería, eh. Otra espátula más. Santísima Trinidad. Eh, vamos a subir, ¿no? De una vez metemos el Nasus. Tenemos ahí ya 5 piromancias, 6 pistoleros. Eh, mmm. Pues es que mejor arroja, aunque ya tenga corta cura. Me da velocidad y ataque en Smulder, que es muy útil. Esto no. Vamos a quedarnos así. Amigos, tenemos 6 pistoleros, 5 piromancias ya a nivel 9. Qué locura. A ver, lo normal con esta compo no es tener 5 piromancias. Pero es que yo tengo muchos emblemas por mi primer aumento. Mira, Ezreal, qué locura lo que golpea. Nah, amigo. Nah, no, no. Nah, es una locura esta compo, eh. Es una locura, amigo. O sea, fuera bromas. O sea, no estoy mintiendo ni exagerando. Pensé que era una estafa esta mierda. Pensé que era una estafa. Pero está funcionando bastante bien, güey. Me sorprende que esté funcionando, sinceramente. Rumble, artefacto, Tristana. Le puedo quitar de mientras a Varus el hada en esta ronda. Le pongo esto. Y ya en la siguiente le vuelvo a poner la hadita, güey. Hecam. Ok, no me dan Tamkench 2. Mierda, es que este me da un poquito de miedo estar así al frente, güey. No sé si seguir dejando a Ezreal acá, güey. A ver, es que leí que también que ya en juego tardío, si quieres, ya puedes poner la línea frontal. Pues en la línea frontal y dejar de poner a Ezreal ahí. Porque se me da un poco de miedo tenerlo ahí contra esta mesa, güey. Porque me hacen muchísimo daño. Encima me lo embrujan, güey. Le quitan 150 de vida ya de por sí. Venga, aguantemos, Ezreal. Por favor, otra última. ¿Vamos? No, Ezreal, amigo. Ultió a tu novia. Amigo, repitan esa parte. Ezreal ultió a tu novia, brother. ¿Te vas a dejar? ¿Vas a dejar que le falte el respeto así a tu novia? ¡Eh, eh, eh! Espátula escarcha, espátula escarcha, ¿no? Sí, yo creo que sí, güey. Vamos a hacer espátula escarcha. A ver, no es la gran mierda, pero me aporta un poquito. Me aporta un soldadito por ahí. Sobre todo es muy útil contra la compo de Ari para, pues, veitear un orbe de la Ari. Veitear uno de los orbes. No. Tristan al 2. La verdad que me la pela Tristan al 2, güey. Me la pela bastante. A ver, pues, bueno. Que se meta tanto Nasus como Tamkench. Gente, vamos a hacer esto, güey. Vamos a poner esto al atrás. Porque sinceramente no me gustó lo que vi ahí. A ver, vamos a intentar, gente. Es todo o nada. Todo o nada, amigos. Hay que intentar así con la línea frontal al frente, tal cual es. Por acá escarcha. A ver qué tal, gente. Tenemos re-roll de Zoe Ari contra mi superhéroe chino Kamikaze, que ya no es más Kamikaze. Definitiva. Tarda bastante más ahora. Sí. Uy, uy, uy. Uy, no. No me saludó. No, güey. Es una mierda. Ah, qué mierda, güey. ¡Oh, vamos! Mató a todos atrás. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, gente, funcionó. Amigo, me asusté un poco, güey. Me había matado a toda la línea frontal muy pronto. Qué grande es, Real, coño. Eh... No. Mierda, en verdad sí era bueno ahora que lo pienso. Ve esta espinosa. Vaya mierda. Pues bueno. Me da 5% de vida al menos. Mierda. Bueno, no importa. Venga, gente. Sí, a ver si le cae alguna habilidad a Ezreal y carga un poquito antes el maná. Venga, amigos. Última teamfight. Por favor. Vamos. Quiero ganar, gente. No más top 2. Por favor. Ulti de güey por ahí. Varus también ultea junto a Ezreal. No estoy matando a nadie de momento. Otra definitiva más de Ezreal. Se cura full vida. Impactamos línea trasera. Y vamos a ganar. Amigo, funciona. Gente, si les gustó este video, ya saben, regalenme un like. Suscríbanse al canal. Y para estar al tanto de más contenido relacionado con el TFT. Sin más que agregar, me despido. Soy Baker. Se cuida el CEO de La Van. Y nos estamos viendo en las Rankeds. Hasta la próxima. Chao. Loco, qué emoción que haya funcionado esto. No me lo creo.